hola qué tal un nuevo lunes así que tenemos una nueva entrega de los vídeos de negra flor y hoy lo que quiero enseñarte es cómo me he hecho este maquillaje muy sencillito con productos de imán cosmetics no sé si sabes que imán cosmetics ya distribuye sus productos en españa a través de su tienda online contactaron conmigo para mandarme unos cuantos productos que son los que vas a ver en este vídeo para que te hablase de ellos e hiciera un maquillaje ya sabes que yo no soy maquilladora profesional ni mucho menos simplemente soy autodidacta en este campo y lo que pretendo hacer cuando grabo los vídeos de maquillaje es que veas que tú también si le pones un poquito de interés si buscas un poquito de información puedes aprender a maquillarte de una forma correcta desde tu casa y esa es la intención que tengo yo cuando publico mis vídeos de maquillaje que de momento son poquitos pero que intentaremos que vayan siendo cada vez más si quieres más información sobre estos cuatro productos que son una BB cream por fin una paleta con sombras corrector colorete y labiales una máscara de pestañas y una barra de labios te recomiendo que después de ver este vídeo de automaquillaje entres al blog para ampliar toda la información que allí te voy a ofrecer y que va a ser mucha y con fotos como siempre ya sabes así que primero quédate aquí termina de mirar el vídeo y después al blog vamos allá y Gracias por ver el video. 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 Entra a tu blog favorito www.negraflor.com y allí encontrarás el resto del contenido. Nos vemos la semana que viene. Chao.